En video quedó registrado el ataque de un perro pitbull a dos personas en el municipio de Sabaneta. En estas impresionantes imágenes se ve a estos dos hombres que están sentados en la calle afuera de un establecimiento comercial del barrio El Carmelo del municipio de Sabaneta cuando al parecer el dueño de esta mascota, que además iba sin bozal, lo suelta y le daría, según ellos, la instrucción de que los ataque a mordiscos. Este hombre sufrió serias heridas en su brazo izquierdo y según denuncias de la comunidad, este sería el quinto ataque en menos de una semana de este perro en ese municipio del norte del Valle de Aburra. Es todo por ahora desde Antioquia, Yusy Chaparro, CMY La Noticia. Feliz tarde.